Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espero otro día por vivir sin ti El espejo no miente, yo yo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Era nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido, sería tan feliz Nada más difícil que vivir sin ti Sin ti No, 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 no Yo no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Número en la espera de verte No, 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 no No, 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 no